Hola chavos, hoy en unos minutos más a las 7 de la noche estaré en Ciudad Champiñón, festejando su programa número 50. Acompañaré a Dark Link como host e invitados Tokyo Raccoon, Daniel-san y Twinkie de Juegos con Mostacho. En la descripción pongo el link para que nos sintonicen en vivo y nos pregunten lo que gusten. Los espero en Ciudad Champiñón.